La Higuera La Higuera El público lo pide, se vinieron señores, se viene Esta carrera viene a barazo y barazo Que chulada, que hermosura, que bonito Hay carrera Se acomodó el ajedrez a su favor Transportando al reino y quien lo ponga en jaque Sus hijos y sus señoras son el motor Y por ello no se cansa de buscarle Si hubo tiempos donde el hombre la perrió Que se curteó por eso y sus acciones valen Y pa' que sepa como ruca el dios Su copo cariño Y nos fuimos hasta la cigara Hasta el bajo el perro Uno pone y dios dispone Dice un dicho verdadero Un día lo abrazó la suerte Le cambió la vida al viejo De ahí pa' el real es ¡Gracias! ¡Gracias!